Los operarios de obras y servicios continúan con el plan UNET de limpieza por todo el municipio. Durante la mañana de este miércoles santo se han realizado limpiezas y desbroces en San Roque Casco y Guadarranque. Los trabajos que se han efectuado durante la jornada han consistido en una limpieza con agua caliente a presión por la calle General Lazzi, en especial por el tramo donde discurrió la procesión del Cristo de la Caña y la Virgen de la Esperanza ayer martes santo. También se ha trabajado por el último tramo del Camino del Almendral, donde se ha realizado un desbroce de mala hierba por el acerado. En Guadarranque, otro equipo adscrito al plan UNET ha realizado también labores de desbroce y retirada de maleza por el acceso y algunas calles de la barriada que ha incluido una limpieza manual. La campaña UNET, que comenzó el 24 de septiembre del pasado año, es un plan que se realiza con refuerzo de personal de obras y servicios a la par que trabaja la Concienciación Ciudadana. También se repone nuevo material como la compra e instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio desde que comenzó. Además, se creó una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, a la vez que agentes de la Policía Local evitan este tipo de infracciones. También existe desde su puesta en marcha un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo del plan UNET se complementa con una campaña de concienciación a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores y en la emisión de anuncios publicitarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!